Estábamos platicando el día de ayer que en un apartado del currículum viene lo del objetivo profesional y cuando estaba yo revisando lo que es el perfil de egreso del capítulo 2, observé algo que les puede ayudar para redactar ese objetivo. Entonces, déjenme, les comparto la pantalla. Ok, esto lo tenemos en el capítulo 2, donde empieza el perfil de egreso. Aquí dice cuál es su razón de ser del técnico en administración. Dice realizar actividades dirigidas a la inserción del sector productivo para manejar y procesar información financiera, así como auxiliar, etcétera, etcétera. Esta parte les puede ayudar para que lo coloquen en el objetivo profesional. Ahora, lo que me interesa aquí es que el día de hoy, por eso esta sesión es muy rápida, es que tomemos nota de qué elementos del capítulo 2 van a ser importantes, que los coloquemos en las diapositivas. Entonces, no toda la información del capítulo 2 se debe de colocar, recuerden que aquí es donde vienen los 17 mapas. Entonces, ¿qué información es la relevante de explicar de este capítulo? Pues precisamente lo que es el perfil de egreso. Entonces, yo les sugiero que en una diapositiva se coloque esta parte porque ese sería su objetivo, su razón de ser del técnico en administración. En otra diapositiva podemos colocar lo que son las materias que se cursaron en los diferentes módulos. Ahora, se puede hacer una explicación breve, que no les tome mucho tiempo, de qué se aprendió en cada submódulo. Debe de ser muy, muy concreto. ¿Aquí qué les puede ayudar? Pues lo que les di de guía, por ejemplo, de exposiciones, donde venían los temas principales que se debían exponer. Entonces, de ahí pues les va a ayudar un poquito para no tener que explicar, porque recuerden que habíamos dicho que lo que es el capítulo 1 y 2 no me debe de tomar mucho tiempo. Otro elemento que yo debo de incluir en mis diapositivas del capítulo 2 es esto de las competencias. Entonces, podemos colocar una diapositiva para las competencias de productividad y empleabilidad. Y si quieren, ahí mismo podemos colocar las competencias disciplinares. Ahora, esta parte no la he explicado, la voy a explicar con más detenimiento después del segundo bimestre, en donde ustedes comprendan que todos los programas de estudio de administración manejan tres tipos de elementos, ¿no? Que son las competencias genéricas, que son las que vienen aquí. Estas competencias genéricas, pues son del bachillerato general y tienen que ver con elementos que ustedes estuvieron no solamente trabajando en materias de módulos, sino también en las otras asignaturas de bachillerato general. Normalmente un maestro, cuando les da a conocer el encuadre, en la parte del encuadre, vienen establecidas estas competencias genéricas. Entonces, para el técnico en administración, estas cuatro que están aquí, perdón, estas cinco van a ser esenciales. Entonces, yo les sugiero que vamos a trabajar a la inversa. Entonces, anoten, primero colocaríamos las competencias disciplinares, luego las competencias de productividad y empleabilidad, y luego nos vamos con la descripción de la carrera técnica, ¿sí? Esto es importante porque funciona al revés en el sentido de que primero son las genéricas y que se utilizaron en todas sus asignaturas. Entonces, vamos ahora sí que de lo general a lo particular. Entonces, si nos damos cuenta, pues estamos hablando solamente de cuatro diapositivas máximas, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, una diapositiva sería para las competencias disciplinares, otra diapositiva para las de productividad y empleabilidad. Si ahí mismo les alcanzan una misma diapositiva, las de, ah, perdón, primero van las genéricas, luego las disciplinares. En las disciplinares pueden agregar las de productividad y empleabilidad. Y luego nos vamos con las competencias profesionales. Ahora, resulta que los nombres de los submódulos son competencias. Entonces, los nombres de los módulos y submódulos son competencias. Entonces, con esto ya al final aterrizamos con el objetivo o la razón de ser del técnico en administración. ¿Sale? No sé si entendimos esta parte, jóvenes. ¿Cuántas diapositivas son? ¿Cuántas quedamos? Si me están escuchando, cuatro aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿cuántas van a ser del capítulo uno? Esto también ya se los había platicado. Del capítulo uno vamos a trabajar, si quieren anotar, porque ahorita no tengo a la mano las diapositivas. En el capítulo uno me debo de enfocar en lo que es la descripción de la empresa. Ahí puedo utilizar una diapositiva para lo que es el nombre de la empresa, la descripción por su giro, por su tamaño, los productos o servicios que ofrece. Ahora, si ustedes saben explicar el organigrama completo, lo colocan. Y si no, solamente comenten, a lo mejor, principalmente en qué área estuvieron haciendo prácticas de ese organigrama. Porque es muy importante. Si yo no sé explicar el organigrama, ahí me puedo meter en problemas. Y nos vamos con la filosofía empresarial. El croquis no es tan indispensable que lo metan. Eso lo pueden poner en la primera diapositiva del capítulo uno, donde explican cómo se llama la empresa. Ahí pueden colocar la dirección sin necesidad de meter el croquis. ¿Sale? Entonces, pueden decir el nombre de la empresa es José Divertidulce, SSA, y está ubicada en carretera federal, etcétera, etcétera. En Ayotla, esta paluca. ¿Sí? Sin necesidad de meter una imagen para el croquis. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas diapositivas llevamos ahorita establecidas? Es primero lo de la portada, segunda la de la presentación, tercera la de los objetivos, ¿sale? Y luego ya me voy con el capítulo número uno, que estamos trabajando más o menos unas tres diapositivas para el capítulo uno, y cuatro diapositivas para el capítulo número dos. Ahora, es muy importante ser muy dinámico, porque aquí van a pegar información del perfil de egreso. Entonces, auxiliense de algunas imágenes y de las herramientas del esmarar para que el texto no se vea plano y aburrido, ¿sale? Entonces, con esto hago una mejor, sobre todo para que resulte más atractivo. Si el examen profesional no va a ser presencial y va a ser a distancia, entonces imagínense la persona que está viendo sus diapositivas, ¿no? Entonces, debe de ser algo más atractivo, ¿sale? Conservando colores que sean formales e imágenes también. Aquí puedo utilizar imágenes animadas, no hay problema, pero que estén acorde a lo que estoy explicando, ¿sale? Entonces, eso también lo pueden ya empezar a desarrollarlo de sus diapositivas. ¿Qué debo de hacer? Pues, la parte de la presentación y los objetivos a lo mejor las dejo ahorita en blanco. La portada, miren, ahorita, el día de hoy, precisamente, la maestra Magda me mandó el modelo de portada que debe de llevar la memoria para cuando ya es la recepción para examen profesional. Entonces, este fin de semana me voy a dar a la tarea de hacer la plantilla que corresponde a la primera parte. Esta plantilla que va a incluir, pues, lo que es la portada, lo que es la parte de la dedicatoria, la presentación, los objetivos y el índice. Donde me voy a tardar un poquito, pues, es en la parte del índice porque hay que estructurar. Muy importante es que ahorita, en cuanto termine este bimestre, pues, que yo ya pueda juntar mi capítulo 1, 2 y 3 y la plantilla del inicio de la memoria para ya solamente tener un archivo, ¿sale? Entonces, yo le sugiero que cuando finalice ya este bimestre, empecemos a juntar todo. También muy importante, cuando a mí me vayan a mandar su archivo de la memoria completa, no me lo vayan a mandar en PDF, por favor, lo quiero en Word, ¿sí? Muy importante, en Word. Ustedes no se preocupen de que si se me van a mover los mapas, que si se van a mover los textos. Eso no se preocupen. Tendrán que ordenar todo el contenido global de la memoria y yo lo voy a revisar en Word. Sobre todo porque esta revisión tiene que ser muy rápida y dinámica y si yo puedo hacer ajustes en el momento, yo los hago y les voy a mandar su archivo en Word y en PDF, ¿sale? Ahora sí, el PDF que yo les mande es el que va a estar autorizado, ¿sale? Esto es muy importante porque deben de considerar muy bien en qué carpeta están guardando sus capítulos, cómo los están nombrando y cómo los van actualizando, ¿sí? Esto es muy importante. Porque si ustedes le presentan a la maestra Magda un trabajo que no era el que yo les mandé, pues puede ser que tenga a lo mejor errores, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues principalmente esa es mi información primordial que quería yo proporcionarles.